En el panteón antiguo no tenemos ya disponibles terrenos. Las personas que hacen sus inhumaciones son las que ya cuentan con un terreno y ya que cuentan con varias gavetas, cada tumba y algún espacio que tengan, ellos siguen usándolo. Donde hay espacios en el panteón número 2. ¿Cuántos terrenos hay todavía en el panteón número 2? Disponibles, tenemos alrededor de algunos 600 terrenos disponibles. Están en plática con Presidencia y con la Secretaría del Ayuntamiento para ver si se va a hacer la ampliación del panteón número 2 o en todo caso hacer un nuevo panteón. ¿Hay terreno todavía en el panteón 2 para poder ampliarlo? Está al lado poniente, había un terreno que era de una asociación, pero al parecer están en pláticas para ver si se queda el municipio con él para poderlo ampliar hacia el lado poniente.